¡Ey! 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 Que ya está bien ahí con sabiduría compañera de mi calma que Dios te había dado y tu prima va a un sabiduría una pala abrita tuya que le acordó y entonces él me dio y de la toma de la toma de la toma de la toma de la tomada de la toma que el niño de él es sanatorio como lo lleva a su brazo o se bebe bebe o te irá o presión ¡Gracias! ¡Gracias!